La verdad que estoy muy contenta por estar nuevamente en Tucumán y en especial de haber sido recibida nuevamente por el gobernador. La verdad que para nosotros los deportistas ser recibido por gente tan importante del Ejecutivo de una provincia realmente nos reconforta y nos da mucha más fuerza. Y aparte le agradecí porque nuevamente nos abrió las puertas de Tucumán para que yo pueda volver a pelear acá en Tucumán con toda la gente de acá. La verdad que la gente desde el domingo que estoy acá me ha demostrado muchísimo cariño. Desde el momento que llegué ya me empezaron a conocer y eso realmente es muy gratificante y uno se siente muy acompañado cuando va a disputar un título tan importante como este. Bueno, los invitamos a todos el sábado 13 de julio. A partir de las 20 horas ya van a estar abiertos el Estadio Club Villa Luján. Los esperamos a todos. Es una gran pelea. No se la pierdan. Ah, y una cosita más. A través del número de las entradas se va a estar sorteando algo para mí muy importante. Que por ahí tal vez no tenga un valor económico muy grande, pero sí un valor sentimental. Que es mi bate y mis botitas que van a estar siendo donados para que se sortee con la gente que nos va a acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!